... Un novel de libro, Letras Linareses lo he titulado... ...son escritos que me han inspirado rincones de Linares... ...nunca mejor dicho rincones de Linares... ...porque son fotos de rincones... ...y porque fueron publicadas en la página de Facebook... ...Rincones de Linares... ...a veces esas fotos iban acompañadas de textos... ...que de pronto me inspiraban en esas fotos... ...eso nunca pensé yo que esto se fuera a publicar... ...la culpa la tiene un amigo que insistió, insistió... ...y por su cuenta me cogió los escritos... ...se los mandó a una editoria... ...y mi sorpresa fue con la editoria... ...contacto creo que era pública... ...y bueno pues yo muy orgullosísima... ...porque es un libro en que lleva el nombre de Linares... ...en la portada... ...con lo cual pues estoy feliz... ...estoy feliz de presentarlo en Linares... ...y estoy feliz de que un editor... ...sin conocerme... ...pues haya querido... ...publicar un libro sobre Linares... ...es un libro intimista... ...porque si bien tiene algunos relatos... ...de ficción inspirado en Linares... ...en Cástulo, en Los Marqueses... ...en La Crista, también de Los Marqueses... ...en La Segadora... ...o no sabemos muy bien si es Segadora... ...Ceres o que es la estatua esa de la Plaza Nueva... ...pero otros... ...pues hablan de sentimientos, de valores... ...sobre todo de valores y de sentimientos... ...algunos son en poesía... ...otros son reflexión, otros son relato... ...el texto... ...es una miscelánea un poco de todo... ...como he dicho... ...son transmisión de valores, de sentimientos... ...pero inspirado en esa foto... ...esa foto no sé por qué... ...de pronto esa foto... ...hacía que la musa me viniera... ...y bueno aquí está el resultado... ...que nunca pensé yo que esto fuera a interesar... ...pero bueno aquí está... ...y yo orgullosísima... ...porque lleva el nombre de Linares en la portada... ...todos los días... ...yo conectaba con mis paisanos... ...entonces para mí fue una felicidad... ...encontrar Rinares... ...por cierto hay un capítulo... ...que es un homenaje Rincones de Linares... ...encuento eso... ...que esa niña que se fue de Linares... ...bueno me fui de Linares muy grandecita... ...ya no fui una niña ¿no?... ...esa niña que nació en Linares... ...y que vivió en Linares... ...pues pudo encontrarse todos los días... ...todos los días con sus... ...Rincones y con su gente... ...me ha hecho conocer... ...yo tengo aquí grandes amigos... ...pero me ha hecho conocer a más... ...amigos a través de Rincones de Linares... ...entonces Rincones de Linares... ...el grupo... ...tiene un libro... ...un libro que no es mío... ...es de Rincones... ...Linares inspira... ...es que Linares... ...claro cuando yo... ...cuando yo entro en Rincones de Linares... ...contacto con mis paisanos... ...veo los rincones... ...se remueve todas mis entrañas... ...si me permitís la expresión... ...de mi vivencia, de mi... ...la patria de uno está donde está su infancia... ...mi patria es Linares... ...y yo pasaba el día... ...trabajando en Córdoba... ...llegaba por la noche a casa... ...y digo ahora me voy a mi pueblo... ...a mi pueblo... ...aunque hay alguien que me regaña... ...pues soy de pueblo... ...pero lo digo con todo el cariño... ...mi pueblo... ...el mejor sentido... ...y yo... ...el mejor sentido... ...y yo... Gracias por ver el video.